Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón Y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo Ahora, disfruta del vídeo Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble Y realmente interesante Así que, antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo a coger el móvil, el celular Y a dejar un like y suscribirse ahora mismo al canal Activando la campanita Y amigos, quiero que la hagáis con la oreja Así que con la oreja hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like y ya está Ahí, a tope de... Me están llamando, me están llamando Es Sonic.exe que o te suscribes o te mata Yo no me la jugaría Que no, creo que es broma La llamada, ojo, ojo, la llamada dice, dice, dice Que hay un sorteo de un peluche de Sonic Con motivo de la salida del nuevo trailer de Sonic, la película Así que, si queréis participar es tan sencillo como que tenéis que seguirme en Instagram ArrobaLeonPicaron, link en la descripción Y comentarme por qué lo queréis, para qué lo queréis, todo eso Y en una semana se dará el ganador Así que amigos, amigos, amigos Si queréis este peluche, venga todo el mundo Participad en seguirme en Instagram Y por supuesto a ponerme en los comentarios Todo lo que penséis sobre el nuevo trailer Todas las ideas que se os ocurran Sobre, sobre, no sé, muchas cosas, ¿vale? Todo lo que se venga a la cabeza a los comentarios Porque hoy vamos a analizar el trailer en inglés Sí, en inglés Porque es diferente el inglés del español Para ver las cosas, los detalles Que podemos habernos dejado por el camino, ¿no? Así que, ¿qué os parece si vamos allá? Vale, aquí estamos Soy Sonic Una pequeña bola de super energía Vamos a, para el momento, mirad Green Hill O sea, está increíble Bonito Ay, qué bonito Green Hill, tío, ¿no? Nunca pensé que vería Green Hill hecho en el cine O sea Es que, si os fijáis Un momento, ahí Si os fijáis están hasta los tótems, ¿vale? Es que es brutal Y los cuadritos Ay, es que me encanta, tío Me encanta Estamos aquí para Vamos a ver todos los secretos Todo lo que no os habéis dado cuenta aquí Lo vamos a encontrar Buah, espera, espera ¿Habéis visto eso? O sea, mirad Vamos a ver la cascada otra vez, por favor Ay, ay, ay Qué bonito la cascada Ay, tío Las palmeras Ay, qué bonito, tío En los altos Y ahí es donde se abre el anillo Y Sonic Llega a nuestro mundo, ¿vale? Llega, parece Un pueblo normal Una villa normal de Estados Unidos, ¿no? Esto es un buen detalle La verdad Que está leyendo cómics de Flash Y no se lee uno Sino que se lee Se lee todos los cómics de Flash En nada Y usa una lavadora vieja rota Para practicar Se pone una cinta de correr Claro, como gira todo el rato Y ahí puede practicar Mirad cómo se lee Tantos cómics de Flash Se lee todos los cómics De la historia de Flash En nada Eso mola mucho El detalle de jugar al pingpone Solo mola Vamos a fijarnos en pequeños detalles Como que ahí pone Hilltop RD De próxima salida O sea, coge Carteles No sé Hilltop ¿De qué me suena Hilltop? No, eso me suena de The Walking Dead No sé Se me ha ido la cabeza Eh Y usa latas como red O sea, lo tiene todo muy bien montado Si os fijáis También tiene unas zapatillas Eh Sin usar Mal usado Ahí las tiene, ¿no? Y esto de ser un karate Que ha mal a poco, tío No podía faltar Y esto de jugar al béisbol Se viene solo a jugar al béisbol Es brutal Dice De base Sonic En el otro lado También Sonic Me encanta ¿Cómo? Se cambia Aquí seguramente encontremos Algún detalle Que se nos pueda escapar Fijaos ahí En Sonic corriendo a tope Se pasa de velocidad Y es donde provoca ya Uh, es que Lo quiero ir parando A ver si encuentro algo guay Anomalía detectada Aquí en lo mítico Mítica escena Pero con el nuevo Es que está muy bien Es un nuevo diseño Me encanta ¿Por qué te escondes en mi garaje? Vienen a por mí Si os fijáis Los robots Son como detectores, ¿no? Como que Tienen rayos Rayos X Esto es el garaje de Tom No veo ningún easter egg Ojo, veo algo ahí Que pone Wet'suw No, vale, no, no Trajes húmedos Bates No veo aquí detalles Tienes que ayudarme Y esto es la casa de Tom, ¿no? La mítica escena Del campamento militar Aquí parece que no hay nada Señor Doctor Robotnik Mirad Eh, detrás el camión Es que estoy ahí Analizándolo todo Madre mía Le mete el robot en casa, ¿eh? Te voy a dar cinco segundos Ahí tiene la púa de Sonic Que aún no sabemos Para qué la usará Eh, muchos creen Que será para Metal Sonic Yo creo que puede ser Pero también puede ser Que la utilice Para rastrear a Sonic, ¿no? Ahí está Sonic Escondido abajo ¡Qué mono! ¡Ay, qué mono Sonic! ¡Wait! ¡No se os da! Y dice ¡Espera! Es que se caga encima Claro, ¿ve? ¿Qué pone en el buzón? ¿Qué pone en el helipot? Y un perrito Vale Madre mía Eggman tiene algo en la mano Para rastrear las huellas Voy a descubrir La fuente de su poder Claro Al ver la púa Va a analizar la púa Para descubrir La fuente de su poder No sé eso Si le servirá Para crear a Metal Sonic No sé qué hará con eso Esto es brutal Esta escena es brutal Eggman bailando Es que esta escena es brutal En su laboratorio Con sus robots Esto me encanta Ojo Detrás Lo que hay detrás de Eggman Es una nave Pero No, es una nave normal No es su Su nave huevo Digamos No, no, no Es una nave normal Vale, vale Eggman que tiene una En vez de tener a Robotic Cubot Ahora tiene un ayudante Que le trae el café Me encanta en plan Pensé que querías un café Y él me encanta ¿Cómo lo haces? Piston Pit Vale A ver si encontramos algo Eh Parece un sitio así Mexicano Mama Bottom of the Estoy mirando detalles Bienvenido al Pit La gente de atrás Coge un cuchillo Eh Vale, yo Mama Vale, parece De momento no veo easter eggs Que puedan llamar mucho la atención Me encanta Sonic Es tío De mexicano Así se hace La mujer Y él nos tenemos que ir Eh, eh, eh He visto algo He visto algo Ahí detrás En la barra No Vale, no es nada No es nada No encuentro nada Aquí seguramente No tengo mucha idea De Estados Unidos Así que no me pegáis Si me equivoco Buah, esta escena brutal Ojo aquí Fuego Uy, aquí se le ven los ojos Muy negros a Sonic No, no será Sonic.exe No aparecerá Sonic.exe En la película Ya me empiezan para nollar Ya me empiezan para nollar Ya me empiezo Ya, es que ya No puedo No puedo Tengo una obsesión Perdóname Esta cosa es muy bonita Me encanta ese mini robot de Eggman La verdad Oye, les ha hecho un coche descapotable gratis Yo se lo agradecería Eggman Vale, nos fijamos aquí De que tienen las manos Los rastreadores Detallazo del que no nos hemos dado cuenta Chicos Al ponerse las gafas Ojo a esto Ojo a esto Voy a pararlo muy rápido Mirad Es es Sonic.exe A mi no me mientas Es es Sonic.exe Es es Sonic Míralo, míralo Lo sabía Lo sabía A ver, no creo No, no Vale, será Sonic Pero mola mucho el detalle Mirad el reflejo de Sonic Y esta escena me parece Cremita Es como Sonic Apuntado por todos los robots de Eggman Liberando todo su poder Aquí seguramente Eggman Le haya hecho daño a Tom o algo Y Sonic se haya enfadado Y libere toda su rabia Su ira y su fuerza No habrá Super Sonic Pero sí que habrá Una especie de Sonic poder Es que miradlo, eh Miradlo, qué guapo Con el aerodeslizador Eggman Y Sonic con todo su poder Los rayos Brutal A ver, ojo por aquí Que puede haber algún... Qué bonito Pues bueno chicos Hasta que ha llegado el vídeo Hemos analizado todo el trailer en inglés Hemos visto todos los pequeños detalles que hay Como lo del reflejo de las gafas de Eggman No me he dado cuenta de gran cosa O sea, hay pequeños guiños como lo de Flash Lo de los Chili Dogs Pero en el trailer no han dejado ver casi nada Al menos en este en inglés Apenas han dejado ver easter eggs o algo Así que bueno, voy a hacer otro vídeo, ¿vale? Analizando el trailer en español Porque ese tiene cosas diferentes Que seguro prometen ser increíbles Así que nos veremos en el próximo vídeo con más Analizando el trailer en español Yo me despido ya de vosotros Muchas gracias por ver el vídeo Por apoyarme tanto Por dejar vuestros likes Por suscribiros al canal Y por ser tan guapos Yo me despido de vosotros Nos vemos en el próximo vídeo con más Hasta luego ¡Leoncita!